Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron en él, pero otros fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron ¿qué hacemos? porque este hombre realiza muchos signos, si lo dejamos seguir así todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo ¿ustedes no comprenden nada? ¿no les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús, por eso él no se mostraba más en público entre los judíos sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos aquí ya a las vísperas. Mañana iniciamos nuestra Semana Santa. Estamos concluyendo nuestra quinta semana del tiempo cuaresmal de preparación. Hemos hecho todo un camino interesantísimo, ¿verdad? Primero con ese miércoles de ceniza. Ese era el símbolo tan profundo, ¿verdad? Que tendría que llegar a nuestro corazón. Con eso nomás luego ya tendríamos que convertirnos. Entender que nuestro caminar es un soplo. Nuestra vida pasa rápidamente. Es fugaz, como esa estrella fugaz que decimos nosotros, pasa por el firmamento, por la vida. Pero después nos dice, atención, porque en este caminar tenemos tentaciones. Primer domingo, toda esa primera semana de cuaresma. Pero tenemos que vencer las tentaciones para poder transfigurarnos. Apeamos la segunda semana, la transfiguración. Siempre como esas muletas con las leyes, Moisés y los profetas, anunciar y denunciar la gracia y la vida de Dios. Y ahí entonces nos dice, hay que ir hacia la fuente. Y por eso se nos presentaba a la samaritana, el agua. Pero Pero sin embargo, el Señor nos dice, atención, yo soy la fuente verdaderamente. Si tú conocieras con quién estuvieras, estás hablando, ¿verdad? Tú le pedirías el agua viva y yo te lo daría, porque soy yo, ¿verdad? El agua, la vida, la fuente. Y desde ahí entonces, cuando nosotros nos lavamos con esa agua en la piscina de Silo. Entonces el cuarto domingo nos presentó tan lindamente, nada más y nada menos que al ciego de nacimiento. Pero Dios nos cura y nos sana con el barro. El barro es el Adam, el Adamá. Dios que había moldeado esa arcilla que es el nombre. Y así, queridos hermanos, nosotros, ante todo lo que significa la gracia de Dios que nos crea y nos da una nueva creación. Y por último, en este caminar, nos presentó en esta semana final, la quinta, a Lázaro. Lázaro que resucita, Lázaro que se levanta. Pero, atención, Jesús hace su parte, porque Jesús primero, luego ya le dice a la comunidad, quiten ustedes la piedra. Y la quitaron. Y ahí es donde Jesús nos llama de nuevo y a nosotros durante toda esta última semana. Sal fuera, Víctor, sal fuera de tu sepulcro, de tu yupama. Salir del pecado. Y cada uno de nosotros tiene que decir su nombre. Pero al salir, dice que salió vendado con el sudario todavía. Y ahí es donde Jesús nos envía a nosotros como comunidad para que trabajemos. Quítenle, quítenle. Ustedes le tienen que quitar la venda. Ni la vellatea, ni peimoa, ni peureita, ni andas a ishela yapopá, el milagro. Sino que ustedes tienen que quitarle esas vendas, queridos hermanos. Y así al llegar, entonces, hoy a este último día de esta semana, se nos presenta, ¿verdad? Que no aguantan los judíos esta acción maravillosa de Dios. ¿Cuántas veces sucede en nuestra iglesia, nuestra familia? ¿Cuántas veces sucede entre nosotros mismos, verdad? Que no sabemos observar, ver. Esa fuerza y esa acción de Dios que trabaja a través de la comunidad como nos pide Dios. Ustedes le tienen que sacar las vendas y déjenle, déjenle a Lázaro que camine. Porque es eso lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Caminar, resucitar, nueva vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia porque ya, ya ya preparamos en la Aña Moñe Bonuta, con Héroe y Aña Moñe Bonuta, nuestra Semana Santa. Que así sea. Que así sea.